hola amigos bienvenidos a mi canal hoy en esta ocasión estoy haciendo el vídeo 11 de zombie tsunami y vamos a comprar algo con estos cinco diamantes miren miren chicos gané cinco diamantes ahora veamos que voy a poder comprar esto no se me ocurrió una idea puedo comprar con esto miren puedo comprar como esta bonificación de bonus así miren chicos ahora vamos a iniciar solo dos veces si pierdo esta vez lo hago otra vez miren creo que a los zombies les gusta masticar los humanos cuando los convierten así me tocaba creo que un perfect miren bueno no importa no 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 importa chicos voy a poder jugar otra vez miren Miren. Ay, no lo pude comprar. Pero bueno, está bien así. Porque de todos modos voy a tener bonus. Estas partidas las hice bien, chicos. Por ahora es que hago bien un poco estos videos. Pero chicos, estos videos de Zombie Tsunami también me gustaron. Bien, chicos. Ser un YouTuber es genial, chicos. Ustedes en esta cuarentena, ustedes también pueden ser YouTubers. Nadie tiene que salir de casa, chicos. Ya pueden salir de casa si se acaba la cuarentena. Les dije, chicos. Me podría tocar aquí un bonus. En vez de cosas monederas podemos agarrar bonus. Pero sin reventar cosas. Ya se me acabó. Ya se me acabó. ¿Qué? ¿Qué? Ustedes también pueden ser YouTubers. Descarguen una aplicación llamada Filmigo. Filmigos donde ahí se pueden hacer unos videos y editarlos gratis a YouTube. ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Sí podía! ¡Ahí me dio otro! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Sí podía! ¡Ahí me dio otro! ¡Miren! ¡No, no, 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 no! Bueno, no importa. Nos vemos en el próximo video. ¡Wow! A ver. Denle tantos likes, chicos. ¡Adiós!